¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar un poco sobre qué es el efecto de chorus y cómo utilizarlo el efecto de chorus de FL Studio. Pero primero vamos a comenzar explicando exactamente qué es el efecto de coro. En sí el efecto de coro como el nombre lo dice si nos imaginamos por ejemplo una orquesta hay una sección que es de voces y en las voces son un coro esto es decir diferentes personas no sé 10 personas 5 personas pueden ser coros de muchas más personas donde todos interpretan la misma melodía pero obviamente al ser diferentes personas cada uno tiene un tono diferente un volumen ligeramente diferente algunos puede que se vayan atrasando o adelantando en lo que van cantando y todas estas variaciones de cada una de las personas al unirse crean ese efecto de coro y así que entonces por definición un coro es una apilación o un conjunto de diferentes sonidos muy similares pero con variaciones minúsculas que van a provocar que suene como que pues hay muchas voces al mismo tiempo en el caso de la producción musical va a tomar una sola señal de audio y esta misma la va a reproducir cambiando esos valores que les comento de pitch de si los está atrasando o adelantando en el tiempo y también que estos mismos ajustes sean dinámicos también que vayan variando por ejemplo que vaya haciendo algo así el pitch es el mismo pero va cambiando el tono aquí tengo esta voz la he puesto cuatro veces no tiene ninguna variación al tocarlas todas al mismo tiempo es una interferencia constructiva y por eso suena con un volumen mucho más alto ahora qué pasa si por ejemplo tomo tomo aquí la voz número dos y le hago un ajuste muy fino en el pitch no tan exagerado algo como 15 céntimos las escucho por separado la diferencia es casi imposible de notar pero si los toco al mismo tiempo ahí ya noto algo diferente voy a hacer lo mismo ahora con la tercera voz desafinando la en el sentido opuesto por ejemplo 11 céntimos ahora estas dos ya tenemos ahí un pequeño efecto de coro y ahora la cuarta voz pero esta le voy a modificar con el pogo en un porcentaje muy bajito algo así como 2% y esto lo que va a hacer es que va a desplazar ligeramente la velocidad a la que se está interpretando este sample y todo al mismo tiempo y si lo queremos variar todavía más podemos jugar con los panoramas por ejemplo este para que empiece del lado izquierdo termine en el derecho uno lo mandó al lado derecho y este lo deje intacto y por último vamos a tomarlas y desplazar ligeramente la colocación de estas de esta forma manualmente digamos que ya cree un efecto de coro cuando se trata de algunas grabaciones acústicas por ejemplo si vas a grabar un cantante o tú mismo estás cantando de hecho puedes hacer esto mismo cantar la misma sección muchas veces y al volverlas a cargar todas al mismo tiempo en el playlist puedes crear este efecto como si de hecho estuvieran muchas personas cantando pero sólo es una persona aquí se llega a notar un poquito como efecto tipo flanger o phaser porque estamos utilizando exactamente el mismo archivo de audio pero cuando son archivos diferentes el efecto que se logra es mucho más natural y de hecho es algo que hace por ejemplo en ya en ya es una sola persona una sola mujer y parece que en sus canciones tiene coros de voces ok esto es en sí para que entiendan un poco de qué es lo que hace el o cómo se construye el efecto de coro o cómo fue que nació los plugins que hacen el efecto de coro así que vamos a tomar aquí tengo en el canal número uno lo voy a insertar es el fruity chorus y es este plugin el coro lo que hace es básicamente automatizar este proceso es decir tomar la misma señal de audio duplicarla y crear pues variaciones en el atraso de la nota o de la señal y también en el pitch voy a quitar aquí el playlist y para que esto sea más visual voy a ayudarme de un 3x oscillator con una onda sinusoida al pura porque es lo más fácil de visualizar aquí lo podemos ver arriba y voy a activar el efecto de coro tiene algunos presets que pueden ustedes probar en diferentes sonidos para ver cuál es el que le queda mejor a lo que estén buscando hacer una onda sinusoidal como no tiene demasiadas frecuencias pues no es muy notorio pero por ejemplo en las voces ya se puede notar más incluso ya parece un flanger ok pero vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas perillas primero tenemos la perilla de arriba a la izquierda voy a poner todas hacia abajo la perilla de arriba hacia la izquierda es el retraso que tienen las señales que en este caso me parece que hace 3 el manual de hecho no indica cuántas voces duplica pero como hay 3 osciladores y 3 formas de ondas quiero pensar que son 3 y conforme más vayamos incrementando hasta 30 milisegundos podemos incluso llegar a notar como que hay como si fueran dos notas tocándose una inmediatamente después de la otra pero muy muy rápido después tenemos esta otra que es la profundidad la profundidad está muy estrechamente ligada con el delay pues el tiempo del delay más el de la profundidad se van a sumar y me va a crear una modulación a cambiar a la voz y mientras más suba la perilla de depth de profundidad el efecto va a ser todavía mucho más agresivo después tenemos aquí este que es el estéreo la señal estéreo es decir si va a dejar el canal izquierdo o el derecho en el mismo ángulo los mismos grados o si los va a desfasar ahí estamos jugando con las fases de los lados izquierdo y derecho y lo podemos ver aquí en el vectorscopio cuando estamos a 180 grados el canal izquierdo está completamente en la fase en la cresta de la fase positiva y el canal derecho va a estar en el opuesto ok, después tenemos este que es la velocidad a la que va a oscilar las voces tenemos tres mientras más lo suban se puede apreciar con mayor claridad solamente tiene hasta 5 Hz es decir 5 veces por segundo lo mismo para la voz 2 y para la voz 3 si cada uno lo ajustan con un valor ligeramente diferente se vuelve un poco más orgánico el efecto hagan ajustes ligeros si quieren que el coro no sea tan agresivo sino que sea más sutil pero bueno aquí lo estoy poniendo al tope para que sea mucho más fácil escuchar qué es lo que está haciendo ahora después tenemos la forma de onda de cada uno de los osciladores esta es la forma del 1 la forma del 2 y la forma del 3 la más básica es onda sinusoidal después tenemos esta que es una sinusoidal pero tres veces la velocidad estamos viendo la velocidad que tiene y aquí se multiplica por 3 luego tenemos este multisim que es lo que hace es que tenemos una onda sinusoidal y aparte le suma otra y esta que es igual una sinusoidal y le suma otra que es tres veces más veloz esta es como que la más evidente tenemos lo mismo para cada una de las voces ok, después tenemos aquí el tipo dice cross type que es solamente dos opciones para poder seleccionar si queremos que se procesen en este caso la HF, High Frequencies, las frecuencias altas o las frecuencias bajas Low Frequencies una vez que seleccionamos cual de los dos rangos de frecuencias son los que va a procesar entonces aquí con este ya vamos a seleccionar exactamente cual es la frecuencia por ejemplo aquí le estoy poniendo que sean las frecuencias altas y como estoy abajo de 300 Hz prácticamente no hay ningún cambio después tenemos esta última opción que va a darnos dos opciones dos estados la primera es si solamente quiero si quiero tener la señal original y sumada a la de las voces los coros que está creando o si solamente quiero que reciba la señal pero al final solamente va a ver los coros esto funciona cuando queremos hacer algún efecto como de envío por ejemplo en lugar de ponerlo aquí en un bus se activa esta opción y así ya le puedo dar un poco de coro a cada uno de los elementos que yo lo envía al bus de hecho aquí si lo dejo activo puedo ver y escuchar más claramente la señal que está creando como duplicado prácticamente estoy viendo la señal como oscila es la que está duplicando de la original y la está haciendo oscilar no estoy escuchando la señal original a menos que le de aquí ahí ya las está sumando esto ayuda también a que distingan un poco más que es lo que están haciendo y bueno realmente son controles bastante sencillos y se pueden utilizar en muchas cosas algunas de los que son como que más clásicos es cuando se utiliza en una guitarra acústica se pone un efecto de coro y es como que el clásico sonido de country o incluso también de rock hay como medio waladesco si ya esto ya ustedes le aplican pues los efectos correspondientes de reverb y de delay pues pueden hacer que suene todavía mucho más interesante por ejemplo aquí hay un delay de cuatro tiempos típico en este caso está muy fuerte no 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 tengo ahorita el controlador MIDI Pero creo que se pueden dar una idea De lo que es posible lograr Así que pues como verán es bastante sencillo Solamente hay que estar experimentando Con cada uno de los efectos Ver en qué sonidos pueden lograr Que suene mejor Y la experiencia es lo que les va a dar Ahí ese feeling Donde lo deben de poner y donde no Así que eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido muy claramente Qué es lo que hace un efecto de coro Y cómo funciona el fruity chorus Si tienen alguna duda La pueden dejar por aquí abajo en los comentarios También alguna otra sugerencia para próximos tutoriales No olvides suscribirte y compartir Si es que todavía no lo haces Porque eso me hace muy feliz Y me ayuda a cagar a gusto Todas mis redes sociales están aquí abajo En la descripción del video Y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!